¡Pero échenle ganas culeros, ya me voy a dormir! ¡Despacito, que no puede, cabrón! ¡Echale, poca luz, échale! ¡No hay cuerda, señor! ¡Chino, quítaselo! ¡Chino, deja que se den! ¡Órale, que ya se desconectaron los dos ojetos que me estaban viendo! ¡Pinche puto! ¡Otro! ¡Dice el Black que le gustó, que le des otro! ¡Duro, duro! ¡Pero duro, cabrón! ¡Se está riendo el pinche Peter Languila! ¡Échale, échale, señor! ¡Se cagó uno, chino! ¡Se cagó uno, pues! ¡Ya déjenme el Black Pito! ¡Retíramelo, retíramelo! ¡Eh, señor! ¡Ese puño, señor! ¡Se cagó uno, chino! ¡Se cagó uno, chino! ¡No lo saques, chino! ¡No lo saques! ¡No lo saques! ¡No lo saques! ¡Usted estaba en el chisme! ¡Dale, que ya se borracho! ¡Deja de estar de puto, cabrón! ¡Chino, faul, chino! ¡No lo ve, faul, chino! ¡No fue faul porque se está riendo y le gustó! ¡No pierdas el tiempo! ¡No le saques caso! ¡Le echó salivita para que no le duela! ¡Duro, duro! ¡Pártale, su madre! ¡Órale, que no puede! ¡Puéntale, chino! ¡A huevo! ¡Te hablan, chino! ¡Te hablan! ¡Duro con el Black! ¡Duro! ¡Pártale, su madre! ¡No, no! ¡Ay, niños, cabrón! ¡Déjate! 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 ¡Te hablan, chino! ¡Y se acabó, señores! ¡No lo aguantaron, pero se acabó! ¡Vas a hacer que se alivie, cabrón! ¡A poco así te pega, chino! ¡No! ¡No! ¡Arribarás por el bando de los rudos! ¡¡Uuuu! ¡Arribarás mortales ¡Suscríbete al canal!